de la liga dominicana. Díaz conecta a Pacaso Levado, que viene buscando ligeramente hacia adelante, jardinerario izquierdo y la trampa, viene para la coma el torneo de la tercera, viene el disparo al plato y anotó en carrera. Perdió la pelota, el cancha, el bájalo a la segunda. Reyes, el disparo a segunda y es out en segunda. Tercera, Ucdelini. Eso como que se puede revisar. Eso que está alegando el segunda base a Gustavo Núñez es que cuando anotó que como se produjo el out en segundo no había anotado todavía, pero fue muy evidente que ya había anotado, ¿verdad? Él anotó y entonces después que se produce el disparo a la... Tiene que decir el segundo out de Lini, miren. Ahí está el segundo out. Y van a pedir la revisión, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.